El Evangelio de Jesús El Evangelio de Jesús escrito por San Lucas Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan Jesús fue a Nazaret donde se había criado El sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos A dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la Catedral de Santiago Vamos a comentar este hermoso Evangelio Donde Jesucristo viene a ser el cumplimiento total de todas las profecías Del Antiguo Testamento referente del Salvador de la humanidad El Espíritu de Yahvé está sobre mí Porque me ha ungido ¿Lo ha ungido para qué? Para venir a salvarnos, para venir a liberarnos Para proclamar un año de salvación Un año de la promesa Un año de la alegría De nuestro Señor, de nuestro Padre que nos recibe Con brazos abiertos, que nos recibe Para ir a encontrarnos con el amor Por eso, este año 2019 que comienza Es el año que Dios tiene preparado para ti Para que tú puedas abrir tu corazón Para que tú puedas ir al encuentro del Dios amor Del Dios que quiere perdonarte Del Dios que quiere levantarte Del Dios que te quiere animar Para salir adelante Por eso, anímate Toma tus pecados Toma tus peticiones Y ven acá al encuentro del Señor Acércate a una iglesia Acércate al confesionario Acércate al trono de la misericordia Porque Dios quiere sanar tu ceguera Quiere sanar tu invalidez Y quiere liberarte Y darte un corazón nuevo Un corazón que ama Un corazón que perdona Con mucha alegría Con mucha esperanza Desde el centro neurálgico De nuestra fe Aquí en Santiago Hagamos una oración Por tus necesidades Por tus peticiones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Y recuerda Para Dios Nada es imposible Amén Que tengas una bendecida semana Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena No quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada En tiempos de tempestades Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Sobre roca Y podré llamarle Señor mi Señor Señor Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Y en tiempos de tempestades Capitán En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Y en tiempos En tiempos de tempestades Gracias por ver el video